Decenas de niñas afganas se han manifestado para protestar por el cierre de escuelas en medio de la negativa de los talibanes a reabrir los centros de secundaria desde que llegaron al poder hace un año. Al grito de queremos educación, necesitamos que nuestras escuelas estén abiertas, un grupo de alumnas y profesoras salieron a las calles para pedir la reapertura de las escuelas, al enterarse de que volvieron a cerrar los centros que fueron abiertos recientemente. Según se detalló, algunos centros de la provincia apactia abrieron sus puertas a pesar de que las autoridades no habían emitido una orden oficial al respecto. Los talibanes han prohibido oficialmente la educación secundaria de las niñas, pero la orden ha sido ignorada en algunas partes de Afganistán.